También estuvimos con el arquitecto Járez Curra, presidente de la Mutual, y presta atención, porque además de anunciar para el 2019 la construcción de consultorios para la medicina preventiva, anuncia créditos hipoticarios y además concursos de equipos interdisciplinarios. Mucho por hacer en este 2019 desde todos los ámbitos. Necesitábamos hacer un quiebre, una bisagra, de ver cómo encajar en ese nuevo sistema tecnológico de la medicina a la institución, para modernizar la institución y hacerla ingresar a todo este nuevo servicio que pensamos crear, que es la medicina preventiva, que con la ayuda... Perdón, esa es la meta que se ha trazado para el 2019. Es la meta más importante, vienen otras, por supuesto, porque hemos logrado que la institución ahora pueda actuar sobre préstamos, que podemos llegar también a préstamos hipotecarios. Tenemos también pensado lanzar a través de concursos, de concursos profesionales con el Colegio de Ingenieros, de Arquitectos, para construir sobre inmuebles de la institución. Equipos interdisciplinarios. Interdisciplinarios. Interdisciplinarios, donde participen los técnicos, los ingenieros, los arquitectos, pero hay algo que atañe a la misión de esta institución, que no nos queremos olvidar, que es la salud, y es este proyecto que contaba Graciela, que es el de la medicina preventiva. Bueno, físicamente van a estar ubicados acá, los consultorios para la medicina preventiva. Físicamente lo vamos a construir acá, seguramente lo vamos a hacer en el área de donde está odontología, porque ahí tenemos proyectado una planta de consultorio, y también queremos trabajar con el tema de quinesio, recuperación física, para nosotros, para nosotros, todo lo que sea la buena salud. Bueno, felicitaciones y bueno, nos vemos en el 19 desarrollando estos proyectos. Con todo el corazón le vamos a poner a estos dos proyectos, que ambos nos resulta interesante y necesario.